¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Amber y el día de hoy les traigo un video súper especial Ya que hace poquito llegamos a la cifra de... ¡Jajaja! Se me olvidó Porque hace poquito llegamos a la cifra de los 10.000 suscriptores Yo les dije que iba a hacer un video especial Así que este es un video muy especial En esta ocasión estoy en mi habitación, en mi cama Porque no va a ser un video que voy a grabar yo sola Sino que me va a ayudar a alguien muy especial también Ok, no sé cuántas veces he dicho especial Pero bueno, se lo merece porque es un video especial y lo voy a decir todo el video Pero bueno, ya sin alargar esto Estamos ansiosos de conocerlo Bueno, ya lo habrán visto en el título Ya ha salido en mi canal, en varios videos Pero ahora lo tenemos en persona Estoy hablando de... Mi novio, Mr. Peri ¡Hola gente! ¿Cómo están? No sé qué soy, díganmelo ustedes en los comentarios Amber se compró este pijama y no sé qué verga esto Dejen en los comentarios que... Porque la verdad es que yo lo encontré muy lindo Mira, me voy a echarlo conmigo ¡Poco echarlo conmigo! ¿Qué es? ¡Qué es tan buena por favor! Es que Dios me lo diga No, ya me voy a quitar esto porque de verdad son un calorón tremendo Me quedé con mis patitas Aquí el susodicho ¡HOLI! Ya ha aparecido en mis videitos antes Pero nunca lo hemos tenido aquí en persona Que se siente estar aquí en este canal En esta habitación tan gay Me quiero ir a casa Me lleno de esta vibra gay que tiene este canal Así que si tú eres un homosexual Puedes suscribirte a este canal Yo soy bastante homosexual y estoy suscrito Así que... Suscríbanse Para que llegue a los cien mil Y al millón Y a todas esas huevas ¡Ya! ¡Suscríbanse a los huevas! Ya wey, no sabes... Y bueno... ¿Qué vamos a estar haciendo el día de hoy Amber? ¡Ay no lo sé! No sé qué video tan especial tenemos para los 10 mil suscriptores ¡Ay! ¡Qué especial! Bueno, decimos... ¡Ah, gracias a mi! ¿Por qué se esperan explosiones aquí? 10 mil suscriptores es bastante La felicito Imagínate 10 mil personas en un lugar Son muchas Bueno... Pero el día de hoy tenemos un videito Un challenge súper nuevo ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? No, es el Whisper Challenge Creo que se llama así El juego que consiste en... Susurrar El reto del susurro No, yo creo que... Es leer los labios más que nada Sí, pero... Pero es que... Whisper es susurro, ¿no? Yo no estudié para esto ¿Qué es Whisper? ¡Oye Siri! Oye Siri ¿Qué significa Whisper en inglés? En inglés de Estados Unidos Whisper es... Whisper ¡Bacán! El juego consiste en que uno de nosotros Va a tener un audífono insonorizado Que son estos De verdad, no se escucha nada hacia afuera O sea... Es una reducción de ruido tremenda este audífono No hay nada, ninguna publicidad Pero... Tan bueno Esto cuesta más que tu vida entera Y esa persona va a estar escuchando cualquier música La música que él prefiera Para que se escuche menos lo que está diciendo la otra persona ¿Qué va a estar haciendo la otra persona? Y la otra persona va a tener que decirle una frase Y la persona que está escuchando música Va a tener que intentar adivinar qué es lo que está diciendo Va a tener que leerlo en los labios Como les digo, no se escucha nada con estos audífonos Va a estar ahí la música a tope Y lo más probable es que en nuestra mente Vamos a estar gozándola ahí A darme Vamos a hacer piedra, papel o tijera Para ver quién va a ponerse los audífonos primero Así que dale, dale, dale Piedra, papel o tijera Eh... Eh... Yo... ¿Cómo? ¿Ganaste tú? Ah, mira las weas No tanta, no tan fuerte No te la puse muy fuerte ¿Tan cual? ¿Tan cual te le dije? ¡Tanto! No escucha nada No escucha nada, ya A ver... La primera frase, chicos, que le vamos a decir Atenta La tanga que tengo no para de apretarme Lagartijas con... La tanga... La tanga... La tanga que tengo... La tangi... Platanito Jajaja La tanga.... La tanga que tengo... Jajaja La... La tanga... Que tengo no para de apretarme ¿La que? Diego Platanito Jajajaja Jajaja Jajaja Platanito Platañito La tanito, dice. La tanga. La cañita. La tanga. La tapita. La tanga. La papita. La tanga. La tanga. La tanga. La tanga que tengo. La tanga. La tanga. La tanga. Me entendió clarita. Tanga, tanga. Tanga, tanga. Cangrejo, Cangrejo. La tanga. Huevito. La tanga. Falta, falta. Pantalón, pantalón. La tarjeta. La tanga. La calceta. Tanga. Calzón. Lee mi labio, lee mi labio. Tanga. Tanga, tanga. La tanga. La tanga. La tangita. La tanga que tengo. La tanga, la tanga. Sí. La tanga. Que tengo. Está. Que tengo. Se encogió. Me la puse. Que tengo. Yo tengo. Yo, yo, yo. La tanga. La tanga yo. La tanga. La tanga. Que. Que tengo. Se cayó. Que tengo. La tanga se encogió. La tanga me la puse yo. Que tengo. Ah, la tanga que tengo yo. ¿Qué tengo yo? La tanga que tengo La tanga que tengo No para de apretarme No para de apretarme Sí 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 Buenas frases Sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno me toca Pollito con papas Eso me gusta a mí Pollito A poquito Pollito A pollito Pollito Con papas Eso me gusta a mí A poquito A poquito compra pan Más lento Más lento Separa la frase Pollito Poquito Pollito Pollito Con Con Papas Pollito con papas Eso me gusta a mí ¿Eso es? Sí Pero qué pasa Pollito con papas Eso me gusta a mí Pollito con papas Eso me gusta a mí Me toca A ver Pónganse los audífonos Primero voy a decir la frase Para que todos ustedes lo entiendan Oye carnal Suscríbete a este homosexual canal Oye carnal Hoy y ayer Oye carnal Hoy Oye Oye Carnal Ayer Carnal 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 Tarde Carnal Atrás Atrás Carnal Oye carnal Oye Oye carnal Oye Suscríbete a este homosexual canal No se te olvide Que no se te olvide Que no se te olvide Car Car El taxi Car El taxi Car El taxi Solo car Solo car 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 Oye carril La R La R Car 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 Oye carnal Oye carnal Oye carnal Si 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 Oye carnal Suscríbete De donde vienes Que pedo Donde se suena esa frase del culo Suscríbete Donde vas Suscríbete Donde estuviste Suscríbete 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 Yo Sus Nosotros Sus Oye carnal Suscríbete 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 Si 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 A este homosexual canal A este Si A este Homosexual 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 Canal Canal Si Muy bien Te toca te toca te toca Mi pana Este es un buen dato pero no te pregunte Mi pana Mi pala Mi pana Na Da Pana Bala 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 Pana Pala Pana Pana Pata Mi pata Pana Mi pata Patita Mi pana 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 Mi cabeza Mi yo Ah ya se ya se Pana Pana Mi pana Mi pana Mi pana Pana Ese gesto lo dijo todo Pana Ya Listo Mi pana El pana ese es un buen dato ese es un buen dato mi pana ese es un buen dato buenardo dato 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 mi pana ese es un buen dato pero no te pregunte Una frase fácil de aquí, no, pero como Me toca, me toca A ver qué le vamos a hacer decir a esta chica La frase es Si no perderte ningún video quieres, hacerle click a la campanita de vez Ok, ya Si no perderte Compraste Si no perderte Tienes tomate verde Si no perderte Tú tienes Sí Él tiene Sí Ella tiene Sí Ellos tienen Sí Él tiene Sí ¿En qué le vamos a ver? Tienes Sí ¿Tienes? Sí 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 Pero sí, no más Digo sí Él tiene Nosotros, vosotros Tienes Sí Sí Quiero Sí 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 Chicos, debes decir sí, no más Sí 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 ¡No! 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 ¡Sí, sí! ¡Cocú! Listo, acabó la frase porque después ahora tienen que decir todo lo demás. No he visto Digimon, perdón. Si no perderte ningún video, ¿quieres hacer click a la campanita de Ebe? ¡Que no te entiendo! ¿Ya? Sí. Si no. Yo. No. No. Si no. Bien. Perderte. Si no. ¡Bye! Perderte. Perderte. No pedaste. Si no pegaste, si no pegaste, si no pegaste, si no perderte, si no perderte, si no perderte. Ningún video. El cupo. Ningún. El. Ning. Ningún. Linus. Ni. Limu. Litu. Ni siquiera es una palabra esa, no es una palabra. Si no perderte. Si no perderte. Ningún. Uno. Ningún. 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 Si no perderte ningún video. Pisteo, pisteo, video. Si no perderte ningún video. Video, video, video. Sí, sí. Video. Si no perderte ningún video. ¿Quieres? 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 Dale like. ¿Quieres tú? Quieres Acarícienla Si no perderte ningún video Quieres Corrígele Quieres Tú me estás pidiendo algo imposible Porque yo no puedo adivinar eso Quieres Siéntese Si no perderte Siéntese Quieres 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 Si Quieres Hacerle Avísale Hacerle Hacerle Click Click Hacerle el click Hacerle click a la campana A la campana A la campanita A la campanita, si Debes Debes Si Si no perderte ningún video Quieres Hacerle click a la campanita Debes Si Es muy largo Mi cerebro va a explotar Y estoy gritando Si no perderte Vamos a ver otra de mis frases La rata aprieta el puño de la rabia La Da La La Rata Rata Lata R R R R Que es eso Yo no entiendo que letra es esa La llama Conejo Rata La rata Aprende el puño de la rabia Ay porque se las mueve todas ¿Es eso? Si Pero es que Se le ducen solita la frase Y tú mismo Ella misma me dijo Cuando note tu frase No digas cosas obvias Ya no importa Te voy a poner otra más difícil Ya ¿Me toca de nuevo? Si Veamos que tan listo eres Cerebrito Tengo una súper buena Súper buena No la vas a adivinar A los mapaches Les gustan las uvas A mí me gusta la pixa A los mapaches A A Los A los Mapaches A los papás Mapaches A los panas Ma 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 Pa Papa Mapache A Los Mapaches A los papases Mapache Oreja Esto es una oreja Es una oreja Un animal Mapache Mapache Ma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una ola Ma Ma Pa 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 Che Pa 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 Ma Pa Ma Pa Ma La Ma 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 Pa 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 Che Mapache Mapaches Si A los mapaches Les 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 Gusta Les gusta Las La Uvas Uvas A los mapaches les gustan las uvas A mí A mí Me gustan A mí me gustan La pizza La pizza La pizza Eso Y Y Y Estaba difícil o qué Si Esto es lo que más me costó Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Ya saben que ya no sé jugar a este juego Todas mis palabras serán muy fáciles Pero bueno Algo que decir Fili A tu gente ahí Que te está mirando Facilito el tutorial No chicos Si vienen de mi parte Suscríbanse al canal De este animalito precioso Es como besar una palanqueta Síganla en sus redes sociales Está en la descripción Suscríbanse a este canal Compartan este video Con todos los que conozcan Amigos, familiares Y el like Y bueno Ahora nosotros nos vamos a vivir Porque estamos muy cansados Es bien tarde Así que eso chicos Muchas gracias por ver este video Y yo me despido Desde que les digo Nos vemos en alguna extraña ocasión Adiós Chau 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 Chau